Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Tiempo de Hados. En esta ocasión vamos a hablar de uno de esos juegos que también es un clasicazo de la hostia, pero es un clasicazo con matices, principalmente porque es un juego muy importante dentro de la industria, de hecho fue uno de los juegos más vendidos en su época, pero forma parte de lo que sería una familia de juegos de rol. Aquí en España no se jugó tanto, porque no había nadie que lo estuviera publicando en castellano en aquel momento, pero es extremadamente influyente. Se trata evidentemente de Advanced Dungeons & Dragons. El Advanced Dungeons & Dragons, como su propio nombre indica, es la versión avanzada del Dungeons & Dragons. Ya por allá en los 70, evidentemente, que el Dungeons & Dragons era un juego muy popular, tenía sus propias carencias. De hecho, la gente incluso en aquella época ya las notaba, o sea, faltaban cosas. Y no te permitía llegar a hacer según qué cosas, más allá de las que había en el propio libro. Así que lo que, ni Corzón ni Perecesos, los de DSR, lo que dijeron es, y Gary Gigax, principalmente, lo que dijeron es, bueno, vamos a sacar unos manuales de reglas avanzadas. En su propia época, ya cuando lo sacaron, no era exactamente un juego aparte, sino que era una especie de mejora del sistema básico. Y, bueno, empezaron de una manera bastante inusitada, con respecto a lo que esperaríamos hoy día, porque no empezaron con el manual del jugador, ni la guía del New Master, sino que empezaron con esto, con el manual de monstruos. Que además, me parece que, si no me equivoco, creo que lo publicaron en el 77, 78... No, 79, esta es la cuarta edición del 79. Y, bueno, empezaron directamente con el manual de monstruos, con lo cual, con lo que te contrabas era que aunque tenías unos monstruos extra, ilustrados, en aquella época, de una manera que, bueno, la verdad es que, no sé si estaréis apreciando el detalle, pero... Es de una manera de que hoy la pone, esto lo pones en un libro normal y la gente flipa. Pero, bueno, en aquella época era más o menos lo más normal, aunque hay muchas ilustraciones que aparecen hechas por el primo de alguien, pero hoy día esto se considera un auténtico clásico, de hecho, la gente de Junjo Crow Classics lo suele utilizar bastante este estilo de ilustraciones, aunque un poquito más curradas, porque hay algunas cosas que parecen hechas a rotulador. Y, bueno, dejemos de cachondearnos este manual. Este manual, la verdad es que es una gran evolución con respecto a los manuales que había en el Dungeons & Dragons básico. Tiene cosas como los archidemonios, los diablos, cosas que luego censuraron en la segunda edición por culpa de una señorita llamada Liz Stevens y una banda de idiotas que habían por ahí. Pero, bueno, empezaron con esto y luego, en los años sucesivos, fueron publicando, evidentemente, el resto de los manuales básicos, que serían la guía del Dungeon Master, bueno, el manual del jugador, y la guía del Dungeon Master. El manual del jugador tiene todo lo que necesitas para crear un personaje, no tiene todas las reglas. No sé si apreciáis la diferencia, pero la diferencia de grosor entre ambos es bastante ostensible. Entonces, porque esto es lo único que necesitan los jugadores. No tiene las reglas de combate. ¿Para qué las van a necesitar los jugadores las reglas de combate? No, no las necesitan para nada. Esto tiene lo que son las razas, las clases. Aquí ya se diferencian, o sea, no es como en Dungeons & Dragons básico, cuando llevas un elfo, llevas un elfo, y todos los elfos son iguales. O sea, aquí, por ejemplo, puedes llevar un elfo mago, un elfo ladrón, un elfo guerrero, y un... Pero aquí ya, bueno, hay que decirle que todavía mantenía según qué cosas. Cosas como restricciones. Tú no puedes llevar un elfo mago. Porque las reglas te dicen que no las lleven, que no los pueden llevar. Aunque, bueno, hay que decirle que tú podías hacerlo, evidentemente. De hecho, Dungeons & Dragons siempre ha sido la casa de las reglas opcionales, de casa de tu casa. O sea, si a ti te parece que esas reglas tenían alguna cosa que se podía mejorar, lo mejorabas y punto, a pesar de que el libro te dijera que no lo hicieras. Aunque, bueno, en estos, curiosamente, no te insisten tanto acerca de que... acerca de que las reglas son así y ya está. Aquí hay alguna que otra clase que no se volvió a reeditar nunca más, como por ejemplo El Asesino. Tiene reglas expandidas de equipo. Tiene alguna que otra tabla que aún no he conseguido averiguar cómo funciona. Los concursos, evidentemente, mucho más expandidos, aunque las descripciones siguen siendo bastante cortitas. Y este libro tiene las reglas de Sionica. Sí, señores, hay un libro básico de Dungeons & Dragons que tiene reglas de Sionica. Aunque la Sionica aquí era un poquito distinta. Se parecían a los talentos salvajes de Darsan. Tú tirabas, mirabas a ver si tenías la posibilidad, que me parece que era un 1%, un 2%, una cosa así, de tener Sionica. Y si tenías Sionica, pues tirabas aleatoriamente a ver qué poder tenías. Era muy divertido. Sobre todo si te salía la tirada, si no... Y bueno, tenemos aquí lo que me parece que es el mejor libro de la edición, casi sin ninguna duda, que es la guía de Dungeon Master. No solamente porque tiene la regla de combate y hace el juego jugable, sino porque la manera en que está editado este libro es primorosa. O sea, te explica por A y por B todo lo que es el tema de ser un máster. Te explica cosas que son una delicia de leer. O sea, excepciones de reglas que dices, ostras, reglas especiales para cada uno de los conjuros, reglas de creación de artefactos, programas con tablas aleatorias de propiedades y tal. Cuando te creas un PNJ, tienes tu tabla de generación de personalidad del PNJ. Tiene, por ejemplo, una... Por ejemplo, por aquí hay tablas de generación de Dungeons y Encuentros. Aquí, por ejemplo, puede ser... Sí, sí, es que además aquí es una... Esto es una tabla de generación de Dungeons aleatorios. Esto está... Esto está brutal. Tiene una lista enorme que tiene todos los monstruos del manual de monstruos. O sea, esto está en el manual. Esto está en este manual y es una pasada. Y es que si continúo es que no paro. La manera de yo, además, lo mejor que tiene es que está... La manera como está escrito. Está escrito de tal manera y es tan denso que es que te da la sensación de estar frente a un tomo de sabiduría enigmática porque a la que abres cualquier cosa, o sea, abres una página al azar y empiezas a hablar... Y empiezan a hablar de... Mira, las reglas de locura. Las reglas de locura que normalmente esto no te lo puedes encontrar en ninguna otra parte. Bueno, no te lo puedes encontrar en ninguna otra parte. A ver, hay ediciones de Dungeons and Dragons que han tenido reglas de locura, pero aquí en el Dungeon Master normalmente no. Cosas como, por ejemplo, los círculos mágicos. ¿Qué tipos de círculos mágicos hay? O sea, cosas que dices... Esto no llame mucho a nivel de reglas a veces, pero mola que estén en un libro básico. Y la verdad es que, no sé por qué, nunca han vuelto a tirar por esta vía. Quizás porque lo que es la organización en sí del libro no es especialmente ordenada, sino que parece más bien como si estuvieras cogiendo un tomo de tul y estuvieras leyendo, que dices de repente... Oh, he encontrado aquí el super pedazo de... Super pedazo de regla, pero las tenías que buscar. Y bueno, más allá de los libros básicos, aquí empezamos ya con lo que serían los suplementos obvios y los que no son tan obvios. Mano de monstruos 2, que amplía todo lo que sería el manón de monstruos. Evidentemente añade más cositas. Aquí ya el nivel de ilustradores es ya bastante distinto. Ya se parece bastante más a lo que sería la TSR que habría más adelante. O sea, bueno, la TSR que ya era en aquella época, ya es un tipo de ilustradores un poquito más profesionales. Y bueno, es una gran adición. Bueno, es que nada, porque el manual de monstruos 1, a pesar de que está bien, es un poquito limitado con respecto a lo que entendemos hoy día como manual de monstruos. Y bueno, es un manual de monstruos 2, es que tampoco se puede decir mucho más. Un manual de monstruos que sí que está bastante bien. Es este, que es el Finfolio, que tiene una historia particular. Por cierto, está un poco hecho polvo. Esto es lo de los típicos riesgos de pedir de segunda mano por eBay. De que te vuelven las cosas con lo que sí, se te queda pegado. Bueno, como podéis ver, el nivel de ilustraciones es el típico. Aquí, este es un manual que fue editado por, si no me equivoco, por TSR UK. Sí, este es el manual de monstruos de Games Workshop. Podríamos decirlo. Tiene algunos monstruos que son ahora icónicos, como por ejemplo el Kitsheye. Como por ejemplo los Drow. Las ilustraciones interiores, evidentemente, ya son de un tonillo bastante más británico. Bastante más tirando a Warhammer. Y bueno, aparte de ello, es un gran manual. No está nada malo. Aunque tiene algunos de los monstruos más idiotas del mundo dungeonero. Pero está muy bien. Aquí tenemos manuales que la gente considera que no están tan bien. Como por ejemplo la Dungeoners y la Wilderness Civil War Guide. Son reglas, evidentemente, para dungeons y para los exteriores. Lo que pasa es que van muy en función, por cierto. Creo que ya están empezando a... Ya tenemos por aquí miles de millones de hangouts de los reglores unidos. A por aquí disparado nos va a poner el mute. Que no me pase como en ciertos otros vídeos. Bueno, principalmente, a ver, estos manuales no son nada del otro jueves. Principalmente porque se basan mucho en casos determinados y reparten demasiado las reglas a lo largo del libro. Pero tienen cosas buenas. Que es que como lectura no están mal. Intentan hacer algunas cosillas que no las he visto, no las he vuelto a ver en ningún otro sitio. Como por ejemplo, un intento de crear sistemas nuevos de creación de mapas. Como mapas con perspectiva. Dices, oh sí, esos mapas que son los mapas que quedan de puta madre. Pero que para leerlos son un auténtico infierno. Y añadían una regla que era bastante innovadora. Bueno, no era innovadora realmente para nada. Pero era bastante necesaria. Que eran las primicias en no armas. Porque las primicias en no armas eran, para explicarlo de una manera concisa, serían las habilidades del Advance of Dungeons & Dragons. Porque el Advance of Dungeons & Dragons, a pesar de ser una ampliación de las reglas, no tenía reglas de habilidades. No las tenía. Como mucho tenías un dado de 100 que dirabas para ver qué profesión habías tenido en el pasado. Y entonces las cosas relacionadas con tu profesión antigua, vaya sea mercader, ya sea granjero y tal. Las podías hacer de una manera bastante competente. Y bueno, esto te añadía unas habilidades que podías ir adquiriendo a medida que ibas subiendo de nivel. Pero ya estas habilidades tenían sus cosas. Porque había algunas que eran de maneras bastante especiales. Es una concepción de las habilidades que se ven mucho en juegos antiguos como el Warhammer, como el Traveller, como este mismo. Cada habilidad tiene su regla especial y hace que el juego se vaya complicando. Necesitas que el Master sepa mucho acerca de cómo van las cosas. Tener más o menos estudiado el sistema de habilidades. Es uno de los defectos del Advance of. Por cierto, no he explicado una cosita. El sistema de combate que había aquí en el Dungeon Master también tenía algunas reglas especiales con respecto al combate. De hecho, aquí se introduce por primera vez el concepto de taco. Que para la gente que no lo conozca es lo que había antes para poder impactar a otro personaje. Principalmente tenías una cifra que normalmente iba de 1 a 20. Que normalmente empezabas con 20 y a partir de ahí ibas bajando. Que era la probabilidad de que cuando tú tirabas un dado de 20, si sacabas eso o más en un dado de 20, impactabas a alguien que tuviera armadura cero. Las armaduras, normalmente empezabas con 10, que era desprotegido. Que era el tipo de armadura peor que había. Y a partir de ahí ibas bajando. Con lo cual, lo que hacías cuando atacabas era que tirabas un dado de 20, le sumabas la armadura del objetivo. Y si superabas tu taco, impactabas. Evidentemente, a medida que ibas bajando de armadura, era más difícil que te pudieran impactar. Y podías llegar a tener armadura negativa, con lo cual, era más difícil que te impactas. Así explicado, puede parecer un poco complicado o puede parecer muy fácil. A medida que ibas jugando, una de las preguntas que más te hacía la gente. ¿Qué es esto del taco? Luego ya, cuando sacaron en castellano, ya se convirtió en ¿qué es esto del gaco? Pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, más, 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 más. Vale, aquí tenemos lo que algunos consideran que es ya uno de los cantos de muerte del sistema. Porque ya empezaba a desequilibrarse bastante, que es el Universidad de Arcana. Que es el libro de reglas opcionales. Tiene clases adicionales, como por ejemplo, el bárbaro, el caballero. Sistemas de creación de personajes opcionales, más conjuros. Aquí ya se supone que estas reglas ya empiezan a salir un poquito de la norma. Se nota que aquí ya empezaron a meter mucha regla, porque sí. Y aquí ya lo que es el desgregamiento de reglas empezó a ser ya prácticamente máximo. Yo no lo considero un mal libro, porque tiene muy buenas ideas. Y personalmente, como no lo he utilizado en ninguna partida, no sé hasta qué punto están desequilibrados. Pero hay algunas cosas en la creación de personajes que ya empiezas a mirarlas y dices... Pero bueno, eso quizás toque otro día. Vale, y aquí acabamos con algunos suplementos de mundo. Que serían el Oriental Adventures. Que el Oriental Adventures es... Las aventuras orientales es para jugar en China, Japón. Tiene clases solamente exclusivas para ambientaciones orientales. Cosas como Samurai, Ninja, Yakuza. Wujen, que sería algo así como el mago. De hecho, es el mago. Y aquí ya, como podéis ver ya lo que es la ambientación, ya es un poquito más purista, más histórica. Estaba ambientado en Karatur. Si no me equivoco, estaba ambientado en Karatur. Vamos a ver que me equivoque mucho. Que luego lo añadieron al Reinos Olvidados. Como ambientación. Ah, por cierto, esto es una tabla que estaba en la guía del... En el mano del jugador y que nunca llegué a entender demasiado. Que es la de ajustes, de impacto con respecto a las armas, con respecto a la armadura que había. Pero no estoy hablando de... Estoy hablando de... Una tabla que hace que las del Role Master digas, hostia, esto nos aleja tanto. Pero bueno, esto era un poquito para puristas. Esto es casi hardcore, pero está bastante bien. En segunda edición se saltaron este tipo de suplementos y volvieron en tercera. Pero ya con una ambientación un poquito distinta. Evidentemente también tiene monstruos y bueno, no está nada mal. Y por último tenemos... Bueno, tenemos por aquí el Dragonlance Adventus. Que esto es un suplemento de mundo. No voy a extender mucho con él. Pero es ya lo que parece... Parece más o menos bien una adaptación de las reglas del Advanche para poder jugar en el entorno de Dragonlance. Tiene cosas como que hay muchas clases que funcionan de maneras distintas. Cosas como los Magos de la Alta Hechicería. Que necesitan una prueba para llegar al nivel 3. Y dependiendo de la túnica, tienen los conjuros de una manera distinta. Con los Cabellos de Solamnia pasa más o menos lo mismo. Que tienen reglas distintas. Son clases completamente distintas a pesar de que sean una clase. Tiene los nuevos manipuladores. Que tienen reglas de tecnología loca. Así que podéis ver de que esto de la tecnología loca no es un invento de los reinos de hierro. Tiene algunas cosillas que están muy bien. Porque evidentemente te viene descrito un poco por encima lo que sería el mundo de juego. Creo que en este libro ya tienen cosas de leyendas de la Dragonlance. Tiene reglas para cambios de alineamientos. Una especie de rueda de cambio de alineamientos. Tiene sus propios dioses. Con cosas como los avatares. Como por ejemplo Takis y Salmadura. Menos 10. Puntos de golpe. 999. 999. Un dado de 1000. Y bueno. La verdad es que es un suplemento. Es curioso. Lo que pasa es que. Uf. Aquí empiezas a ver. Que empieza a desbarrar un poco a la hora de cambiar las cosas. Porque dices. Y la Danse. Ya se empieza a quedar un poquito corto. Pero bueno. Sacaron un suplemento de segunda edición. Que era bastante más racional. Bastante más. Bastante más centrado. Yo creo que es una cosa que se puede decir de las condiciones. Bastante más centrada que la primera. La primera. Bueno. Yo. Si he de recomendar. Tenerla. Es solamente por una cuestión de coleccionismo. Tiene cosas que. Si queréis jugarlas así en profundidad. Empezaréis a ver de que el sistema empieza. Desajustarse a medida que vas teniendo suplementos. Hay algunos mundos de juego que no se ajustan demasiado. Desajustarse a medida que vas teniendo suplementos. Pero bueno. Tiene un. Transmite un sentimiento nostálgico. Que evidentemente no transmite la segunda edición. Por lo menos no tanto. Y. Si queréis. Lanzaros a jugar primera edición. Wither sacó hace relativamente poco los manuales. En una especie de reedición. Con las portadas cambiadas. También ha publicado suplementos. Con la. Con campañas. Enteras. De las clásicas. Con lo cual la podéis jugar. Si queréis jugar la. La campaña de los señores de los esclavos. La podéis jugar. No hay ningún problema. Y bueno. Esto es Advanced. Luego ya cuando lleguemos a Advanced Segunda Edición. Ya. Lo trataremos. De una manera bastante más extensa. Principalmente porque ya se trata de un juego. Que fue editado por dos editoriales. Aquí en España. Tiene ya suplementos. Y bastante más extensos. Hay una explosión de suplementos aquí en España increíble. Y ya tocará hablar bastante más acerca de los mundos en concreto. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.